Bienvenidos, soy la hija de Lucifer y hoy voy a contarles primero cuál sería mi rutina de manifestación, cómo logro conseguir las cosas que quiero manifestar, que hago en mi día a día, para lograrlo. Si quieren un vídeo sobre las cosas que he manifestado, no sé, cuando este vídeo llegue a 100 likes, no sé. No sé si quieren me van comentando y cuando me anime lo haga, porque igual tampoco sé si quieren saber qué he manifestado. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, ¿cuál es mi rutina de manifestación? Básicamente, como yo les he comentado muchas veces, yo trabajo mucho la sombra y este es el enfoque del canal. Entonces, mucho de mi proceso incluye esta parte de sombra. Entonces, paso número uno, aclarar qué es lo que realmente deseo, ¿verdad? Para esto les tengo un vídeo que se llama así, ¿qué hacer antes de manifestar? Pero entonces les voy a explicar en general. Primero tengo que revisar qué es lo que quiero. Y voy a dar ejemplos así aleatorios para que me comprendan. Entonces, si yo quiero una pareja, ¿cierto? Si yo lo que quiero manifestar es una pareja, en realidad lo que yo quiero no es a la persona como tal, sino lo que esa persona me hace sentir. Y eso es lo que normalmente nos pasa. El problema es que nos apegamos a que tiene que ser esta persona, la que nos está entregando este amor, la que nos está entregando esto. Pero en realidad lo único que nosotros queremos en realidad es sentirnos amados, vistos, etcétera, etcétera. Y lo apegamos a la persona. Pero bueno, el caso es que... Ok, tengo la claridad, listo. Si estoy pensando en manifestar a una persona, entro más allá. Entonces, ¿qué es lo que una persona me está haciendo sentir? Entonces, no sé. ¿Por qué primero me enamoré de esta persona? Ah, bueno, porque me hizo sentir que alguien me estaba escuchando. Listo, entonces quisiera sentirme escuchado. ¿Qué más me hizo sentir? No sé, me regaló cosas. Ah, ok, me gusta que me regalen cosas. Listo. Entonces, empiezo a indagar qué es lo que esta situación, porque también lo pueden poner con negocios, o con el trabajo, o con lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que me hace sentir en la raíz? En la raíz, ¿qué es lo que quiero? Si yo quiero estar en un negocio, o estar en un trabajo, ¿qué es lo que me hace sentir este trabajo? Ah, me hace sentir seguro, porque puedo pagar mis recibos, puedo pagar mis cosas. Si yo quiero manifestar viajes, ¿por qué? Porque estoy aprendiendo, porque estoy explorando. Empiecen a indagar cuál es la raíz. Entonces, lo primero que yo hago es, listo, quiero esto, ¿cuál es la raíz? Y de ahí empiezo a preguntarme, ¿cuáles son mis pensamientos sobre esto que estoy manifestando? Nuevamente, en el caso de la pareja, listo. Entonces, si todas mis parejas han sido unos desgraciados, obviamente mi concepto de amor es que voy a sufrir. Entonces, obviamente, no lo voy a querer manifestar tan fácil. Y voy a entrar en conflicto. Entonces, listo, ¿cómo empiezo a trabajar ese concepto que tengo sobre el amor? Entonces, empiezo como, ok, ¿no? Estoy segura, estoy amada, estoy protegida, estoy vista. Y tomo esto trabajando como lo que sería como el niño interior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que viste? Etcétera, etcétera. Y empiezo a sanar en trabajar esas áreas, ¿sí? Esas áreas que son las principales de lo que realmente deseo. Entonces, una vez tengo clara qué es lo que quiero y cuáles son los bloqueos o los pensamientos principales, empiezo, por un lado, a llorar mucho, ¿no? Ok. No, pero sí, o sea, busco conectar con esos momentos donde me sentí sola, donde me sentí abandonada, donde me sentí poco vista, poco segura, etcétera, etcétera. Y empiezo a trabajarlos, a sanarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la meditación de liberar la tristeza o con la meditación del enojo porque me sentí frustrada, porque me sentí cansada, porque me sentí etcétera, etcétera. O, por ejemplo, la culpa, ¿sí? Entonces, me sentí culpable en esos momentos, listo, me siento y libero todas esas emociones. Y de ahí empiezo a enfocarme en qué quiero, ¿sí? Realmente, esto es un equilibrio entre vamos a llorar y luego vamos a ver qué es lo que queremos, ¿sí? Porque tampoco es bueno, pues, que nos quedemos como en ese dolor de, ah, sí, solo voy a sentir dolor, sino listo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que realmente quisiera al liberar este dolor? Entonces, libero este dolor porque quiero encontrar amor, porque quiero encontrar a alguien donde me pueda sentir segura, donde me pueda sentir todo esto. Y yo les estoy dando ejemplos de lo de pareja, pero en realidad yo no estoy manifestando en pareja, porque ahorita a mí me confoqué es el canal, pero bueno, igual a alguien le servirá esto. Entonces, está bien. Listo. ¿Después qué hago? Entonces, paso número tres. Estoy pendiente en mi día a día sobre detonantes o sobre palabras que me estén mostrando cuál es ese como vacío que uno tiene, ¿sí? Como esa sombra que no he podido tal vez liberar. O sea, entonces, no sé, de pronto estoy hablando con mis amigas y entonces llega alguien y dice como, ay, pero es que los hombres siempre son todos desgraciados, qué asco, no sé qué. Y entonces digo, ah, ok, ese es un pensamiento que yo puedo tener. Entonces, empiezo a revisarlo. Pienso que todos los hombres son unos desgraciados. Pienso que todo esto... Y empiezo a indagar, ¿sí? Y a trabajar esa parte. Entonces, es como, ok, me levanto, por lo general visualizo como qué es lo que quiero. Después estoy pendiente en el día a día y en la noche me siento a llorar. Y eso suena muy raro, yo sé, pero esa es mi rutina. Sí, realmente es el hecho de, para mí, ustedes saben, si han estado siguiendo mi canal, todo es un reflejo, ¿sí? Entonces, si yo veo que una persona me está diciendo, ah, es que mira, que el amor siempre es una porquería, que no sé qué, ok, eso es un reflejo mío. Entonces, ¿cómo lo empiezo a trabajar? ¿Cómo lo empiezo a sanar? ¿Qué más puedo revisar de esto? Hasta que hay un punto donde ya uno no resuena realmente con eso. Incluso si se lo dicen, es como, ah, pues bueno, está bien, sí, o sea, no pasa nada, pero ya no resuena conmigo. Recuerden que esto lo pueden implementar en cualquier cosa. Entonces, pregúntense eso, como, si yo estoy intentando manifestar dinero, ¿qué es lo que mi entorno está diciendo del dinero? ¿Sí? Dicen que es difícil de conseguir, que es que solo hay deudas, que es que solo hay esto, que es que solo hay, que hay que trabajar mucho para conseguirlo. ¿Qué está diciendo su entorno? Y de ahí empiecen a revisar, ok, ¿qué parte de esto resuena conmigo? ¿Qué parte no? Y eso lo pueden ir anotando en principio. O sea, yo soy muy clara en el punto donde veo el detonante y pues yo me digo a mí misma como, ok, esto es un detonante, esta noche lo trabajo, ¿sí? Pero si ustedes no tienen de pronto esa constancia, pueden anotarlo, entonces se dan cuenta que alguien dijo algo así, como que no les gustó, ok, lo anotan y en la noche lo trabajan, ¿sí? Y dicen como, listo, esto es lo que estoy sintiendo, ¿qué más puede estarme mostrando esto? Por ejemplo, si mi concepción del dinero es que tengo que trabajar mucho, entonces nunca va a ser suficiente lo que yo haga para conseguir dinero, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la raíz de esto? Nunca es suficiente, nunca soy suficiente y empiezo a trabajar esto, ok, eres suficiente, está bien como lo estás haciendo y empezar a revisar esas cosas. Ahí sí, esto es un trabajo de mucha introspección que es parte de lo que yo hago en las sesiones personales, pero igual tienen todo el contenido porque ahí yo lo que busco también es mostrarles esos posibles pensamientos que están ahí, ¿sí? Por eso es que tengo las lecturas, por eso es que tengo todas estas reflexiones. Entonces, pues, usen todo mi contenido para hacer esto y van a ver como, ah, ok, y de pronto esto me resuena, esto no. Por ejemplo, yo sé que hay cosas que son muy detonantes que uno como que de una vez rechaza porque dice como, no, yo no soy así. Y les voy a decir como lo que he visto en las últimas semanas, es el hecho de, el arquetipo de víctima. Entonces, nosotros apenas vemos eso, es como, no, yo no soy víctima. Pero después están como, ok, me estoy quejando porque mi jefe es un desgraciado, porque mi pareja es un desgraciado, porque lo que sea, ¿sí? Eso es el comportamiento de víctima, ¿sí? Lo que pasa es que ya no nos damos cuenta en el sentido de que víctima es el hecho de, las circunstancias me están afectando. Y ustedes, y bueno, yo también, nos estamos dejando afectar por circunstancias, ¿sí? Y entonces es el proceso de cómo suelto estas circunstancias, cómo suelto todo esto, ¿sí? Entonces, nuevamente, para resumir, primero, visualicen qué es lo que quieren, sean lo más claro y conciso posible. También agreguen lo que sería como la visualización, también, por ejemplo, la meditación de conecta con tu realidad deseada. Entonces, ¿yo qué hago? Esa visualización conecto con la realidad que deseo, también la complemento con lo que sería la del cocodrilo, que es como que las cosas van llegando a mí. Y de ahí, durante el día, estoy pendiente de esos detonantes o pensamientos limitantes, los anoto y en la noche los libero, donde me siento y digo, listo, esto es lo que voy a decir. Bueno, yo les digo en la noche porque, pues, obviamente uno está haciendo cosas en el día, pero si pueden durante el día, pues, también lo pueden hacer. Pero no sé qué tanto quieran llorar en el trabajo. Y, pues, ya esta es mi rutina de manifestación. Realmente ese es mi mayor enfoque. Ah, bueno, también lo otro que pueden hacer es utilizar audios subliminales en la noche y los pueden dejar toda la noche. Y de esos que tienen afirmaciones, que es como yo soy poderoso, yo sí no sé qué, porque va también reprogramando lo que sería el subconsciente. Yo tengo uno que es para activar el poder interior. Si lo quieren hacer, pues, ahí también lo voy a dejar en los videos etiquetados en el video. ¿Listo? Y, pues, ya, esto sería, creo que todo lo que yo hago, básicamente. Realmente para mí es un trabajo de introspección. Y les he contado, realmente, cuando yo me siento al liberar las emociones y me doy cuenta del bloqueo, simplemente las libero y empiezo a notar cambios inmediatos. O sea, casi que a los cinco minutos ya estoy viendo los cambios en mi entorno. Entonces, simplemente es como el hecho de ser consciente. Y eso es lo más complejo del proceso, que es que muchas veces estamos en automático. Estamos haciendo cosas y no nos damos cuenta, tal vez, de lo que dicen, de lo que nosotros mismos estamos diciendo, de cómo estamos hablando. Eso también es muy importante. Revisa tú cómo estás hablando. Otro detonante que pueden revisar es, por ejemplo, si voy a la tienda y digo, ah, no me alcanza para esto y, ah, nunca tengo dinero para comprar cosas. Eso sería un pensamiento limitante. Y entonces, cuando se cachen en eso, listo, lo anotan y empiezan a revisarlo. Pero sí es mucho cuidado de qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, cómo estás hablando con las personas, qué estás hablando con las personas, qué te están diciendo. Porque todo eso es un reflejo de nosotros. Entonces, ya al final del día, se sientan, lo liberan, al otro día se despiertan, visualizan y así sucesivamente. Y ya. No sé si esto les ayuda, les sirva o algo, pero, pues, bueno, espero que sí les ayude. Cualquier cosa pueden comentar. Y, pues, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que me pueden escribir para los rituales que voy a estar haciendo mes a mes a contacto a la hija de lucifer.com donde les puedo enviar qué ritual vamos a realizar cada mes. ¿Listo? Y, pues, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les vaya muy bien. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!